¿Por qué ha ocurrido ese tío? ¿What? ¿What the fuck? Pedrito, grande, bueno aquí Parece que no estaba grabando, sorry tío Eh, 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 tranquilo Chaval, tranquilo, tranquilo Eh, aquí mi panita, eh Pedro Eh, gente, en esta partida lo que voy a hacer es Dedicarme a full curaciones ¿Va a recargar esto? ¿Va a recargar perfecto? Vamos a ser yo creo Me aburro hasta aquí dentro Acaba de poner el tema Acaba de abrir mi pana ¡Ay, car! Joder, me ha pecho que he friado el del fondo, tío Le he quitado muy poquita vida, eh Es que encima, bueno, da igual realmente Y lo peor que estaba disparando exactamente A la misma altura y tan pinada, tío Qué pena Sigo aquí Le he pegado el de fondo y le he pegado esta Este es el del fondo y falta la IQ Esa es el del ping Bueno, bueno, casi es español, madre mía Y falta la IQ que está en uno de vida Es 1 HP 1 HP Amigote Eh, se le tira su humo A tomar por el culo a la verga Plantino pin Plantino pin No tiene humos Acá está de otros humos Acá está de otros humos, mamá ¿Va a decir la Hankyu? Hankyu es dead ¿Es un pin? Está en baño, es el último en baño Está metido en baño Sigo aquí El último para la verga Ya no se usan tanto los iniciadores O aún es súper útil Sí que es siendo útil Pero si le puedes poner el cañón ampliado Se lo pones Y es más útil todavía Vale, ¿qué podemos hacer aquí si chulo? O vamos full curación con dog Es que mira, como tal gente La skin esta me gusta mucho Vamos a ir con esto de... Ah, sí es la que tengo, ¿no? Ah, sí es la que tengo Digo, ve con esta Es la que tengo ¿Sabes qué gilipollas? Voy a escoger una... Uff Un placais en verdad Ya está muy pasado de moda, ¿no? Ya es como muy... Meh, de verdad Los placais Como muy... No sé Ya no se llevan tanto los estos, tío Ya no se llevan tanto Pero tú, me ha jodido bastante Que justamente muriera el del fondo mía Me he quedado todo vendido, tú Me he quedado todo vendido Pues yo estaba puseando Digo, puseo, puseo, puseo Vale, o sea, yo puseo por... ¿Dónde estaba? Yo puseo por esta zona Porque sé que aquí tengo el compañero Pues nada, justamente el compañero muere Esto procede a asaltar Digo, ah, pues a la verga Me han detectado Digo, pues ya tengo que irme para adelante Vale, va a ver dónde nos queda Vamos a quedar nosotros Pero para aquí seguramente Si vamos a quedar nosotros Para aquí Si vamos a quedar en un punto La verdad, un dorcito Trampilla Habría que cerrarla La paso Que vengan por aquí Si tienen huevos Vale, vamos a hacer una Vale, Mutelio por aquí Por aquí va a ponerlo igual Las he puesto ya todas en los sitios Sí Vale, ¿dónde te quedas? A ver es que me interesa mucho estar aquí Justamente está ahí ¿Por qué? Porque al tener a 1,5 Puedo mirar hacia acá Hacia acá A través de estos agujeritos Pero bueno, si no se queda Me quedo por aquí va Es algo más castaño Pero bueno, no hay problema Vamos a darle info Va, mientras que estamos así Mira ese droncito, wey Mira ese droncito, perro Un guardería, ¿vale, Pedro? Una IQ Titori Pip, piripipip ¿Daneberto, no? Vale, nada ¿Daneberto aquello? Está perfecto, vale Ven en forma real, wey Vale, si el lesion empieza a disparar a tope Me meto yo tú Vale, aquí primero tiene que sonar un disparo Me hecha un poquito para la izquierda No problema, en el momento no saben de mi existencia Soy una grulla En un pajar Vale, aguantamos Ahí tiene que escuchar Si un disparo O una alarma Ya que es lo que hay Aguantamos, ¿vale? Aquí ya ahora mismo somos Inexistentes para el enemigo Viene por el dragón Eso sí que es una putada Vamos a esperar que no me voy a hacer algo Uy, qué pena, tío No entendí muy bien por qué He ido directamente a hacer prefire No tenía ningún sentido Que yo lo hubiera Ah, porque me ha visto Vale No es que ese prefire Es que me ha visto la cocorota Por encima de la vallita Sigo aquí Me ha visto la cocorota Mientras aquí va pasando Se se leéis Nah, full ayudas, ¿eh? Nah, lo ven siendo un soporte De pies a cabeza, vaya No tenemos cámaras Las han roto todas, tú A la izquierda la vista al fondo, ¿no? Cosa mía Ha tirado Claro, si es el primero que ha visto, ¿no? Vamos a ver en Astral Este es el primero que ha visto, de hecho Pero lo peor Que no lo ha visto ni el mute Ni el... Ni el otro, tú Ni el atacante ¡A la verga! Vale, última No me apetece mucho quedarme dentro, de verdad Vamos a coger tron igualmente Cogemos un dog Full trolling fuera Me voy a poner un dog para afuera, amigos Me apetece Bueno, es que claro Pero ¿sabéis por qué me apetece un dog? Pues me apetece un juego con AP90 Pero como no tenemos aquí a mi amiga Porque la han vetado ¿La han vetado ellos? No, sí Me apetece, güey O me quedo dentro Depende Si hay mucha gente dentro Me voy fuera Y viceversa El melo mexicano Llegó para quedarse Interal Ah, y hemos ido aquí por la puta cara Además, ¿no? Ah, rompes tú Venga, pues rompes tú Aunque sea la mitad Vamos a poner un par de esfuerzos Y quedamos tarde Porque no estoy viendo que haga nada Cerremos estos dos Y abrimos por los laterales A altura media Está esperando que aquí mi compa El smoke hiciera eso Tienen estos alambres Cuidado que me matan Vale Un poquito más arriba Esa la buena Algo, si no me voy a quedar aquí, eh Si me voy a quedar aquí Esto lo quito Los he quitado aquí Porque si me queda aquí arriba Eso que me mola El puto sonido de esto ¿Cómo está? El Ruiz Ah, no es Alá, le voy a llevarlo ¿Es una granada de los que he escuchado? Sí ¿Cómo suena tú? Mamma mía Le dispone Púrpura, eh Tiene que haberle puesto el puto esto Púrpura, tío Vamos a ver Le he pegado un tirito Le he pegado un tirito Sí, hemos pegado el tirito Aguantamos Estamos pasándonos ya de verga De lanzas Está pasando de lanzas Buena ¿Será que le ha quedado afuera? Sí Se ha quedado afuera tú Bueno, quiero jugarle migresivo, eh Ahí está, no es, coño Tío, se suena con que es el puto smoke Que el que tiene la vida baja Y no es el smoke Es el... Es el alaban Vale, que nada Al menos han gastado Vuelvo a darle Así que, claro Para matar con esto Voy a darle como 200 vergas, ¿no? Últela No creo que haya pasado De hacer derecha No creo ¿Droncito? En principio ese drone Ahora se me ha visto Vale, este tiene que cubrir en principio Además, él me debería ver Antas al enemigo que yo Saltole la ventana La ventana, saltole No quiero que haga balas Quiero meter además unos paletes Y 50 balas Buenísimo Está en la ventana todavía, ¿no? Suerte para Claymore, tú Hay una Claymore ahí No puedo hacer mucho Con esa Claymore A ver, podría saltar Darle Pero no es esta A la izquierda A la derecha A ver, quiero ver ¿Dónde está bala? ¿Quiere la derecha? No sé ¿Por qué se ven las clicas así, gente? O sea Bueno, aparte del sonido bugado Eso es lo de menos ¿Por qué se ve Como si tuviera un foo Directamente de dos? Que se ve Que acabo de frenar con el coche Y me he quedado trampado Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de la X Venga, select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Vale, hemos ido a full soporte Ahora, ¿no? Uno, dos Ah, con un dos, cuatro Qué pena Vale Se cae un dos, tres, tres medizas Montaña A ver, es que encima El equipo va O sea, va en equipo Nunca me lo he dicho ¿Vale? Es una pre-made Por lo que encima van a ir juntos Tal y cual Van a jugar en equipo O sea, que eso me mola Podría jugar en montaña bien Me gusta Full montaña, amigos Ahora es una guía Para siempre usar a Fenrir Eh, ya está Hace... De ayer, antes de ayer Creo que es La tienes en el canal Vuelan, no, tía Vuelan Me gusta mucho este juego Pero parece que es Solo para pros No, de hecho La gran base de juego de rex Es bastante De rango bajo O medio O sea, que no O sea, no Venía detrás mío Cosa mía Me cago en sí ¿Qué coño venía detrás mío? ¿Qué coño venía detrás mío? ¿Quién venía detrás mío? Tarataratatatatá ¿Qué voy a la verga? Escuchadlo, alguien No me cío tú Pero que he escuchado algo Ha sido mi imaginación Demelo player Ah, bueno, no, que están arriba Vale, vale, pensaba que estaban Vale, vale, nada, tío Sorry, me he confundido, crack Nada, que me he confundido Están arriba, tío Me pasa igual que a mí, Blitz Me pasa igual que a mí Vamos a... Vamos a ver en aquello Dice que tiene un un pavo aquí Vale Pues me gustaría primero Ojear un poquito así Tío, escucho todo bugeado, ¿eh? Vale Eh, qué un pavo, ¿verdad? Vale, esto es un Fenrir Vale, tengo aquí Bueno, ¿sabes conmigo? Víjate como que hago así ¿Vale conmigo? ¿Se acaba? Ah, no se ha quedado en el área Vale, lo que voy a hacer es meterme así Y así tengo toda la info Vale, pues ya está Aquí me voy a estar con esto, amigo ¿Sabes conmigo? Vale, vamos a salir un poquito para atrás Vale, eso no me importa Puedo pegarla así Este se va a tirar al suelo Vale, un supeadito, amigo Ahí, ok Vale Tiene que haber uno a la derecha Vale Está Fenrir a la derecha No puedo matarlo Bueno, me va a right ¡Uno a mi derecha, amigos! ¡Uno a mi derecha! No puedo meterle presión a ese Ok, two on a One more Ok, all on a, guys All on a All on a ¿Vas a un ping? Quiero ping Madre mía ¡Ya! ¡Nah, nah, nah! ¡Tremendo! ¡Fiero pariente a la verga! Es una locura, eh No sé, pero los escudos son una locura Esto sí Es una locura los escudos Y no tienen explosivos Como tengan explosivos Me meto el escudo Pero el ojete Pero así ¡Bup! ¡Sí, sí! Todos sincronizados ¡Nah, nah, nah! ¿Ves? Mira, 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 ¿ves? Eh, maybe Full stack Maybe son tres Dice, no, solo tres Todos sincronizados Ok Solo usamos el micro ¡Nah, nah, nah! Somos, somos tremepuntos, eh O sea, el momento que he dicho Digo, vale Tengo dos conmigo Falta un tercero Por eso no me he puesto a pushear Ha muerto uno en bomba De repente veo que hay otros dos Digo, pues ya está Una a mi derecha Otra aquí Digo, vale Voy pusheando desde la izquierda Y vamos cerrando Como las ovejitas, así ¡Yepa! Yo literalmente era el cabrero, eh No me voy a engañar Bueno, yo era el perro Que guía a las ovejas Lo iba así, como cerrando ¡Yepa! ¡Qué bonito, eh! Esto digo, se hace guay Y bonito el juego de montaña, eh Vale Ni ventana arriba Ni ventana abajo Vale, está en una posición Bastante favorable Para la montaña, la verdad Así que vamos a atacar Vale, si me cubres Pasa que no tengo el escudo por delante Hay jugárselo mucho Pero si voy por aquí, la verdad O sea, digo Vale, puedo ir por delante Pero ten en cuenta Que cuando salto Voy con el escudo por detrás Vale, suena a mí Me gustaría saber Que hay a la derecha Claro, es que tengo las pens Me gustaría quitarme las pens No me engañas Tío Perdón Ahí está Vale, nada Vale, pasillo abierto Esto es importante Tendremos que ver nuestros flancos Vale Una escala de dragón, ¿vale? ¿Cuál es el western? ¿Un king? ¿El yellow king? Ahí no puedo hacer mucho Aquí en el mismo no podemos entrar O sea, solamente para este tío Este tío nos corta entera Nos mata Nada, nada Es tontería Para que es tontería Deberíamos ir por otra Es tontería Vámonos por otra A ver, me lo podría comer igualmente Guau Como sea un puto Orix Tío, me lo voy a comer Bien, intenta comérmelo Si es uno ¿Cuántos son? Me coño he muerto Vale, ¿qué es eso? Dispara un par de veces más Guau, son más Son dos Vale, hay que pensarlo Hay un tío aquí O hay otro más Vale, me piro Me voy a pirar, no Me tengo un poquito de presión Ahora es que puedo No hay nadie a la derecha ¿Verdad? Vale, no Este, vale No hay nadie a la derecha Vale, perfecto Tengo que tener mucho cuidado Con la espalda Vale Aquí lo que voy a hacer Es meter la pena O sea, la pena arriba Y me meto del tío Vale, voy a meter Pena hacia arriba ¿Por qué ha ocurrido ese, tío? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Gente, he pegado Dos disparos Dos disparos, dos headshots Vale, es bien Estoy puto Flipando No, no Tremendo dos guantas Voy a postear ¿Es on the hallway? ¿Así yo? ¿Qué coño? ¿Sabes qué pasa, gente? Cuando me ha pegado con el cuchillo Diría que no me ha dado O sea, tenía el escudo quitado Lleva un rato ahí ¿Parta buena? No, vale Cash Fast Vale Ya Así lo tengo ¿Hallway, hallway? Estoy yo, chaval Lo he dicho Ahora sí, lo hace y tal He tardado dos horas en disparar Pero dos horas, eh Vete atrás, vete atrás Muy bien, ya está Lo tienes He tardado dos horas disparando Me voy a dejar disparar No sé por qué Aguántale Que él te va a esperar Para que tú le piques Muy buena Muy buena Está muy bien Muy bien Bien jugado De momento muy bien La verdad Nice, nice Muy bien Apunta, cabrón Qué buena Mucha partida Muy bien, amigos Treme punto Te digo Vaya Vaya tiro de suerte Sobre todo el de mira Y luego no sé si ha sido ¿Cuál más ha sido? Porque han sido dos, ¿verdad? Sí, es una locura Te lo digo, una locura Vaya Vaya suerte Pero suerte no O sea, lo siguiente O sea, que dispara justamente un tiro De ahí Pa, 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 pa No soy capaz de disparar Disparo y una cabeza ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo